Este no es de gran combo, tampoco soy querida Ese papi o la nena pa' disfruto su tiquití Ese paso a roso, baila loco tuir A la gente de la chile, yo le traje chocotil Tin, 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 toque tin, 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 tin Pa' bailarín, tin, 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 chocolate Ese papi o la nena pa' disfruto su tiquití Tin, 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 toque tin, 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 tin Pa' bailarín, tin, 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 chocolate Ese es uno de los que se dice para latín Wow, que se la toca a Felipao Por eso no me callo porque él es mi tocada Métale según como lo hizo en el ensayo Bailando, gozando con la gente de la esquina Quiero que se repita el pasacero en Argentina Así que toque la, toque la, toque la, toque la, toque la, toque la Puro tu escolate Así que toque la, toque la, toque la, toque la, toque la, toque la Alto tiquití Así que toque la, toque la, toque la, toque la, toque la, toque la Puro tu escolate 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 Tóquela, puro toquetín Cambio la de fuerte para vuelta a la llovía Así que métele, qué métele Más verraquera Y aquí está el duro, alto de valencia Así que tóquela, tóquela Pégale un centrazo Por la cabeza del patronerazo Y yo soy el jugador número 12 De la selección ecuatoriana Felipe Centeno, el chiquitín Oye Domínguez, puro toquetín Frito Nerazo, puro toquetín Achillier, puro toquetín Anthony Valencia, puro toquetín Miller Bolaños, puro toquetín Jefferson Montero, puro toquetín Fidel Martínez, puro toquetín Hormiga paredes, duro toquetín Vuelta la llovía, puro toquetín Pedro Quiñones, duro toquetín Novoa, puro toquetín Machima Vanguera, duro toquetín Casares, duro toquetín Jorge Guagua, duro toquetín Felipao, duro toquetín Micapi, duro toquetín Michael Arroyo, duro toquetín Vener Valencia, duro toquetín Alejandro Castillo, duro toquetín Estaba Andrés Puro toquetín 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 Gracias.